Hasta siempre te dije al despedirte Imposible pensar en un adiós Pero el beso que al irte me dejaste Dolió, no era un beso para dos Me di cuenta, sentí que te perdía Lo sabía, sentí pena de mí Vi la espalda diciéndome a mí mismo Lo perdí Mala suerte Y por amarte lo intento que sufrir Por no tenerte Y con tu adiós te estás abriéndome una herida Y por más que te pida No vuelves junto a mí Mala suerte ¿Por qué te vas y nada puedo hacer Y por retenerte Porque tu amor está buscando Otra guarida Son cosas de la vida Será que será así Ay mamá Me voy a Dios A seguir mis propias reglas del juego Mientras que veo un átomo en el sendero Por delante caminaré Oh no Bye mamá Me voy a Dios Con el cielo transparente por techo Mientras note que está vivo mi cuerpo Sin cadenas caminaré Sin cadenas caminaré Sin cadenas caminaré Sin cadenas caminaré Sonido de la vida Y el final que tanto me hundí Es que este hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura Y lágrima Una pared que me separa De la felicidad O una cadena que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y ese amor solo me causa más heridas Quiero escapar y quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable porque yo Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si está la gente en la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por besar de su amor? Desde que encerrar la puerta nos amamos sin control Y después estamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Y después estamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Más lejos, más rápido y alto, sin rumbo fijo Y tú quieres acarrear mis velos y paralizar mi motor Punto final Como una niña cuando trae la lluvia Tanto a los árboles del parque Y ver la vida con un arco iré lleno de color Y tú me pones como un católico en la red Existimos, castigo, canables Los aviones de mitad de la aire renaclado Y yo, no puedo más Y te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes, sí, que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ya ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu albidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Tengo en la vida Si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer O me quieres o me dejas No quiero tenerte Conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas ¿Por qué razón te quedas Si el amor no te interesa? O me quieres o me dejas ¿Por qué seguir hundiendo mi vida en la tristeza? Si no me das amor No te lo exijo yo Es algo de tu vida Que de cualquier manera Me diste el corazón ¿A quién estás? Bienvenidos El niño Lo perderá ¿Quién vendrá? Le visitará Le contarán Le encantará ¿Quién estará? ¿Quién no está? Es cierto hay quien no está Y también Y también el que estará Canto esta canción indiferente Para el que no está Y el que está sin interés Canto esta canción apasionada La niña canción es de Exagerada ¿Quién quedas? La satisfacción Alma gemela Y cada vez más te buscaré Hasta encontrarme Sé, sé que tú también estás buscándome Te pensaré al pensar Te mirarás, mirar Te soñarás, soñar Te sojaré Tío Polar sobre Cancún Cancelada la mar, magia y bugú Con el agua al pasar Orperizú Deja de funcionar Don't be a no Te calma Radio No te abandona nunca Radio A tu disposición Radio Contigo hasta la luna Radio De corazón Ávila aquí, textura Me gustó nos al pobre mayor dinos Si trabajo El forno Sino yo El forno Cuéntame Cuéntame, nadie en tu cabeza ven, cuéntame, tiene en tu corazón, cu, 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 cuéntame. Béjate la palma, no te acerques más tu alma, que me traigo de la mata. Cuéntame, nadie en tu cabeza ven, cuéntame, tiene en tu corazón, cu, 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 cuéntame. Que te alejarán, que te están enamoradas, que no me entero de nada. Música No puedo dejar de pensar en ti, tengo el alma y darme vida, no puedo dejar de pensar en ti. Vivo teledirigida, igual que un bebé, intento que no consigue llegar un barco sin querer, mírame. Música Altos tacones en mi falda, el coche derritiendo mirada, oí. Lentes oscuros, canto de obesidad, pero suelto, revuelo alrededor. Me llaman, me dicen, me dicen, me siguen como las nuestras malas bien. Hombre, al borde de un ataque, se los pobres, hombre, son los niños, míralos. Vesitos, hombre, al borde de un ataque, se los pobres, los piedes. Vesitos, todos son iguales. Música 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 Música